Hey mi gente bella que tal, bueno pues aquí te dejo el nuevo video de mi canal, vale Suscríbete, dale like, comparte y sígueme en todas mis redes sociales como Young Dancer, vale Te mando un fuerte abrazo y un besote Vamos a pasarla rico mami, vamos a pasarla bien Morriendo cintura, moviendo los hombros, mirando yo te quiero ver Vamos a pasarla rico mami, vamos a pasarla bien Morriendo cintura, moviendo los hombros, mirando yo te quiero ver Se fue volar, no más todo el mundo vacilando, no quiero quedarme quieto porque estamos guarachando La discoteca, el piso temblando, el día se emociona, con salsa viene matando A un lado, donde traqui, traqui, tra, pa' loto, donde traqui, traqui, tra, pa' delante donde traqui, traqui, tra, y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Traigo sabrosura pa' que baile, esto sabrosura con verde Pa' que goce, tú vele Rúmpelo, 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 rúmpelo Epa